La Asamblea Parabachasca desde hace mucho tiempo viene luchando en contra de la construcción de la autovía de la Ruta 5. Están pidiendo que no se realice esa obra y este fin de semana, jueves y viernes, estuvieron manifestándose en las calles. Pero hubo toda una situación muy compleja porque de parte de la policía cordobesa, bueno, fueron desalojados, fueron detenidos algunos compañeros de esta Asamblea Parabachasca. Afortunadamente fueron después liberados, pero bueno, se vio toda una situación muy tensa. Vamos a darle la bienvenida a Diego Aranda, que pertenece a la Asamblea Parabachasca. Diego, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mercedes, muy buenos días a toda la audiencia del programa. Muchas gracias por el contacto. A vos, Diego, gracias por este ratito. Bueno, contame cómo están ahora, qué momentos de tensión que se vivieron todo este fin de semana, desde el jueves que comenzó toda esta manifestación. Sí, en realidad, por un lado, hace un año y medio que vecinos, vecinas, familias del Valle Parabachasca venimos denunciando, digo un año y medio, porque fue en ese momento cuando se aprobó el proyecto de la expropiación para los inmuebles concretos para realizar la autovía de la Ruta 5. Hemos hecho en ese año y medio, agotado instancias administrativas a todas las autoridades de aplicación en relación a este proyecto. Luego, hemos agotado también la instancia judicial, hay un amparo ambiental colectivo vigente desde agosto del año pasado. Hace 15 días atrás habíamos presentado una denuncia penal y una medida cautelar solicitando que frene la obra hasta tanto la justicia investigue lo que manifestamos en la denuncia penal y también pidiendo que se expidan sobre el amparo ambiental colectivo. Desde hace más de 20 días sosteníamos un acampi informativo en el kilómetro 47 de la Ruta 5, cercanías a donde las máquinas, las topadoras de Paulín y Hermano, una de las empresas adjudicatarias de la obra, estaba trabajando. El jueves pasado nos habíamos presentado, eso fue como el punto de inicio más cercano al conflicto del viernes, nos habíamos manifestado en la Fiscalía de Altagracia de segundo turno a cargo del doctor Peralta Otonelo sobre quien había recaído la denuncia penal que habíamos solicitado. Allí el fiscal nos informa que se declaró incompetente en esa denuncia penal, por lo tanto pasó a la Fiscalía General, no iba a dar tampoco lugar a la medida cautelar, solicitando que, en el cual solicitamos reitero que frenen la obra hasta tanto, se realice la investigación pertinente. El viernes por la mañana, desde las 7 de la mañana, empezó nuevamente a llegar gran cantidad de móviles y efectivos policiales, cuerpos especiales de la Policía de Córdoba, infantería, éter, bueno, y otros grupos más, alrededor de 60 efectivos policiales, más de 30 móviles, en el cual, bueno, rodearon el acampi informativo que había, éramos 15 vecinas y vecinos que estábamos allí en ese momento, vinieron con la orden de desalojo a cargo del fiscal Diego Fernández, fiscal de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, nosotros al leer la orden de desalojo encontramos varias regularidades, entre ellas indicaba que debíamos desalojar la altura de un kilómetro en el cual no estábamos, se lo manifestamos, le pedimos que por favor pudiese, que el fiscal pueda rever esto, porque nos pedía que nos fuéramos de un lugar en el cual no estábamos, además, el día jueves habíamos presentado un habeas corpus, anticipando lo que podía pasar, uno en Alta Gracia y otro en Córdoba, el día de Alta Gracia fue rechazado el viernes por el doctor Lazo, juez de control de aquí de Alta Gracia, y el que habíamos presentado el día viernes por la mañana, nunca tuvimos respuesta, por lo tanto también le informamos esto a quienes se acercaron con la orden de desalojo, nada de esto fue escuchado, pedimos que por sobre todo hicimos mucho hincapié Mercedes que pudiesen rectificar la orden de desalojo, el oficio, porque indicaba una serie de acciones ahí en las cuales no se cumplimentaba con lo que estaba sucediendo, de igual modo, esto para finalizar, quien estuvo a cargo del operativo ahí, esto nos parece importante señalar, que fue el comisario inspector de Córdoba, de la departamental Córdoba, Maximiliano Ochoa, también el comisario inspector de la departamental Santa María, Diego Carbonero, y dieron la orden del avance, del desalojo, nosotros ahí frenamos, empezamos, acordamos de, aún con toda esta irregularidad, empezar a desarmar el acampe, dieron paralelamente la orden de que las topadoras avancen mientras estamos desarmando el acampe, por eso es que nos paramos frente a las máquinas, porque estamos allí sentados, y allí la policía hizo un nuevo cordón y empezó a avanzar con gases lacrimógenos, violencia, detención a los compañeros, que son las imágenes que están viendo. Claro, todo eso, Diego, ocurrió el viernes. El viernes alrededor de las 15 y 30 empezó, llegó la orden de desalojo, y en el término de una hora se produjo todo esto que te estoy señalando. Todo lo que vos contaste, todo lo que describiste. Los desalojaron, detuvieron a dos de tus compañeros, que bueno, afortunadamente después fueron liberados. Fueron liberados, pero le iniciaron causas penales, están imputados por resistencia al arresto y por agresiones agravadas, estas son las dos causas que están iniciadas a cargo del doctor Diego Fernández, de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia. Claro, se está poniendo como en una situación también muy violenta, ¿no? Todos está, lamentablemente, toda esta situación. Digo, para contextualizar, para la gente que quizás no está tanto en el tema. A ver, recordemos, ¿en qué etapa está esta obra de la autovía en la Ruta 5? Bueno, es una obra que tiene un trazado de 30 kilómetros, inicia en Alta Gracia y va hasta Villa, Ciudad América, atraviesa las zonas de alto valor de conservación del monte nativo del Valle de Parabachasca, lo que queda de valle de monte nativo, atraviesa la cicatriz de incendio del 2020, ese año más de 30.000 hectáreas fueron incendiadas en Parabachasca, esta obra atraviesa por la cicatriz de incendio ahí, y principalmente atraviesa lo que venimos denunciando y alertando, la cuenca hídrica del Valle de Parabachasca, que es el río Anizacate. Todo el Valle de Parabachasca, 80.000 habitantes, tomamos agua de un solo río, y esta obra está arrasando con esa cuenca hídrica. La obra inició a principios del mes de marzo, en uno de los cuatro tramos de estos 30 kilómetros, esta obra está adjudicada a la empresa Paulina y Hermanos, y ya llevan arrasado aproximadamente 6 kilómetros del tramo que tiene 10 kilómetros en total. Claro, o sea, ya la topadora, ya 5 kilómetros, ya estuvo trabajando. Trabajando, por eso nosotros cuando pedimos la medida cautelar, que es que preventivamente la obra frene hasta que la justicia investigue, al no haber respuesta, decimos levantar un acampo informativo para poder justamente compartir con los vecinos y vecinas del Valle de Parabachasca lo que va a implicar este tipo de obras para todo un valle. Claro. Ese contexto que se llevó a cabo este acampo informativo, reitero. Y con todo esto que pasó el fin de semana, ¿cómo siguen ahora? Porque respuesta no han obtenido, la denuncia penal, el amparo, todo lo que me nombraste, no pasó nada. ¿Ahora cómo continúan? Mire, bueno, es parte de lo que estamos evaluando. Por lo pronto este miércoles nos vamos a concentrar allí en la Fiscalía de Altagracia, en calle Urquiza 257. Por un lado, para poner manifiesto al fiscal que dio el oficio de desalojo, las irregularidades que tenía ese oficio y aún así se llevó a cabo, con violencia, detenciones y abusos. Hay compañeras que fueron tiradas al piso y manoseadas por efectivos masculinos. Estas denuncias están hechas también. Nos vamos a estar concentrando allí también para pedir la absolución de las imputaciones que tienen los compañeros. Y en relación a cómo continúa con la problemática de la autovía, bueno, es parte de lo que venimos evaluando. Creo que lo del viernes fue muy fuerte, muy violento. Y es parte de lo que siempre se trató de evitar. Bueno, así que se van a juntar el miércoles y van a decidir de qué manera siguen. Bueno, vamos a estar en contacto con ustedes entonces, para seguir acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la difusión también. Abrazo, Diego. Gracias.